En solidaridad, no de un fiscal que se sepa bien, vengo en solidaridad de un compañero que es abogado que precisamente hoy ostenta la categoría de fiscal. Primera razón, quien dirige la investigación en todos los asuntos que tienen que ver con el crimen es el fiscal. Si ciertamente hay un operativo, que a toda luz esos operativos también son ilegales, son ilegales, son operativos. ¿Estaban acompañados de un ministerio público? No, por eso es que son ilegales y se prestan a otra pretensión. Veamos ahora, si en el instante que detienen al fiscal y le hacen la pregunta ¿Usted tiene arma de fuego? Él dice que sí y se identifica como fiscal. Ellos debieron darle precisamente la pretensión que debe hacer un fiscal desde el punto de vista del escaso de la jerarquía. ¿Y tú sabes cómo lo trataron? Como un disparate, como un disparate. Y para colmo, el mismo fiscal llama a otro fiscal para que precisamente tome control y carten en el asunto. Y yo responsablemente dije que él se torció. Y cayó en el tupé ese caballero, decir que él es más serio que yo. Yo pregunto si la actuación que debió hacer es una actuación protagónica, defendiendo precisamente al fiscal para protegerlo. Más sin embargo, en el caso concreto, en el caso de la especie, se inclinó de manera preponderante a la gente que atropellaron al fiscal. Y eso es peligroso. No fue solidario. Y dijo, y dijo esta parte, y dijo esta parte, que para mí es cuesta arriba. Que él está ahí defendiendo y protegiendo más al fiscal que todos los abogados en quien les habla. Y yo digo que no es verdad. Porque se puso al merced, precisamente, de una institución que es una institución que está por debajo de la autoría del Ministerio Público. Y otro caso importante. Si se trataba de un arma de fuego, ¿por qué ese oficial perseguía, búsqueme un foco, y siguiendo buscando algo? ¿Qué perseguía? Parece ser que no era solamente el arma. También perseguía a buscar otro. Pero para suerte de él, para suerte de él, sencillamente encontró, sencillamente, una bendita arma. Arma, arma, que yo soy de opinión, que él debe de andar, no con esa arma, no debe de andar con un fusil, con una ametralladora, para proteger su integridad. ¿Sabe por qué? Porque ese de los fiscales, que tiene la mayor actuación, en lo que tiene que ver con asuntos de medidas de coerción, que es la parte represiva, en la parte penal, que no la realiza, que no la realiza, porque ese, ese solamente.